Te agradezco por todo este tiempo junto a mi Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los raros tiempos El Espíritu Aleluya Y tu sonrisa de la gran hermosa Tienen que salir en el nombre de Jesús ¡Alabanza mía! ¡Ay, rama! ¡Ay, santo! ¡Alabanza! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Mi alma alaba a Dios! ¡Aleluya! Tiene que salir todo aquello que nos sirva ¡Ay, rama! ¡Ay, rama! ¡Ay, santo! ¡Alabanza! ¡Mi alma alaba a Dios! ¡Santo Jehová! ¡Oh, mi alma te alaba, Señor! ¡Qué bueno es sentir tu presencia, papá! ¡Qué bueno es sentir tu presencia! ¡Oh, qué bueno eres, papá! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Tú te dejas sentir, tú te dejas sentir de una manera linda y preciosa ¡Aleluya! ¡Gracias, papá, por tu presencia! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Porque está hecho! ¡Está hecho! ¡Está hecho, Espíritu Santo! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡En esta noche nos vamos a gozar! ¡En esta noche nos vamos a gozar! ¡Y nos seguiremos gozando a través de la palabra! ¡A través del mensaje, Señor! ¡Aleluya! ¡Qué bueno eres, papá! ¡Qué bueno eres, Señor! ¡Qué bueno tú eres! ¡Qué bueno tú eres! ¡Qué bueno eres! ¡Oh, mi alma alaba a Dios! ¡Mi alma alaba a Dios! ¡Mi alma alaba a Dios! ¡Bendito sea la gloria del que vive! ¡Para siempre, Señor! ¡Te adoramos, Padre! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos, Espíritu Santo! ¡Te adoramos, Señor! ¡Te adoramos! ¡Qué bueno, qué bueno eres! ¡Aleluya! ¡Tú te dejas sentir, Jehová! ¡Tú te dejas sentir por medio nuestro, Señor! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Llegaron los hermanitos y esta fiesta se formó. Escúchalo como dicen ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Llegaron los hermanitos y esta fiesta se formó. Escúchalo como dicen ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Llegaron los hermanitos y esta fiesta se formó. Escúchalo como dicen ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Llegaron los hermanitos y esta fiesta se formó. Escúchalo como dicen ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Llegaron los hermanitos y esta fiesta se formó. Escúchalo como dicen ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mi Padre Santo está mirando hacia abajo Porque está escuchando la iglesia cantarle a él Mi Padre Santo está mirando hacia abajo Porque está escuchando a su iglesia cantándole a él Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Llegaron los hermanitos y esta fiesta se formó Escúchalo como dicen Aleluya, gloria a Dios Llegaron los hermanitos y esta fiesta se formó Escúchalo como dicen Aleluya, gloria a Dios Llegaron los hermanitos y esta fiesta se formó Escúchalo como dicen Aleluya, gloria a Dios Bendito sea la gloria del que vive para siempre Santo eres Jehová, mi alma te alaba Mi alma te adora Señor Mi alma te adora Bendito sea el Señor Adoramos al Rey de Reyes, Señor de Señor Bendecido sea tu nombre La bendición hermano, aleluya La provocas tú, la provocas tú cuando alabas Cuando le glorifica, aleluya Cuando yo lo alabo hermano, algo siento en mi corazón Algo siento en mi cuerpo, aleluya Algo siento, aleluya Oh, como río de agua viva que va bajando por todo mi ser, aleluya Como río de agua viva, aleluya que va bajando por todo mi ser Cuando abro mi boca para alabar al Dios Todopoderoso A ese todo Dios que todo lo sabe, aleluya Oh, Dios de la gloria Baja bendición del cielo hermano Baja bendición del cielo, aleluya Bendito sea el que vive para siempre Te adoramos Señor, te adoramos, aleluya Gloria a Dios Siéntese lo que está en parado hermano, gloria a Dios Bendecido sea el que vive Aleluya, aleluya Mi alma alaba a Dios Así que Dios le bendiga, Dios le guarde a nuestro pastor con nosotros Alabado Dios Gloria a Dios que esté bendiciendo a nuestro pastor Alabado sea el Señor Gloria Ahí yo tengo una Si tú le das una cosita Él me tira a la otra cámara Y al estilo corriendo Haciendo un sinnúmero de cosas bien bonito Pero hay que saber hacerlo Bendito sea el Señor Dios lo bendiga nuevamente en esta preciosa noche Yo lo único que le pido Ya la noche estamos fuera Alabado sea el Señor Porque hay que ir para la escuela Los chicos Alabado Dios Y tenemos que ser entendido Bendito sea el Señor Ese pequeño conocimiento que Dios nos ha regalado Vamos a ponernos de pies Alabado sea el Señor Gloria y que viene para siempre Nos ponemos de pie Y buscamos en el libro de Jeremia Capítulo 1 Hace un día que estoy Alabado sea el Señor Entrando en ese capítulo Versículo Y en la predicación El hermano lo mencionó Alabado sea el Señor Él mencionó Ese versículo Y me trajo Me trajo a la atención Algo bien bonito Buscamos el libro de Jeremia Capítulo 1 Y leemos del 1 Ay perdón Leemos el 4 y el 5 Bendito sea el Señor Jeremia Capítulo 1 Versículo 4 y 3 Perdón 4 y 5 4 y 5 Y yo le pido Que me den Por lo menos 30 minutos 35 Hasta la noche Quiero estar fuera Depende Si el Espíritu Santo Me lo permite Porque usted sabe Que mucha gente Dicen que Es lo que el Espíritu Santo Diga Le voy a decir Algo bien importante Pero no lo quiero Decir ahora Otro día se lo voy a decir Quizá un estudio Cuando estemos en el estudio Le voy a hablar Del Espíritu Santo Un poquito Bendito sea el Señor Capítulo 1 Jeremia Versículo 4 y 5 Se le con la comunión Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vino pues Palabra de Jehová A mí Diciendo Antes que te Formares En el vientre Te conocí Y antes que Nacieses Te santifiqué Y te di Por profeta Te di por profeta Las naciones Bendito sea el Padre Eterno Padre de la Gloria Esta noche Yo predicaré Su palabra Tal como usted Me la ha dado La ha puesto En mi mente En mi corazón Padre de la Gloria Que ninguna palabra Corrumpida Abierta en mis labios Si no sea Palabra suya Padre de la Gloria Palabra para Darle A entender A esta gente Padre de la Gloria Palabra de Edificación Palabra de Sanidad Palabra de Prosperidad Palabra De conocimiento Y Palabra de Sabiduría Y Palabra de Temor Gracias Señor Gracias Padre Por su Amado Jesucristo Amén Amén Se pueden Sentar Los hermanos Bendito sea El Señor Gloria El que vive Para siempre Como tema Estaremos Hablando Hay sanidad Haciendo Lo recto Hay sanidad Haciendo Lo recto Yo meditaba En este Tema Porque Satanás Bien Bien truculento Él le juega Con la mente A la persona Él tiene La Él le gusta Jugar con la mente Porque la mente La neurona Es la Plataforma Donde Él le gusta Jugar con la vida De los hermanos Usted se acuesta A dormir Y Que no le trae El enemigo Le trae Un libro Usted puede Escribir un libro Con todas las cosas Negativas Que el enemigo Pone en su mente Bendito sea Bendito sea El Señor Pero que Bonito es Cuando usted Está Ante la presencia Del Señor Y sabiendo Que Dios Nos dio Autoridad De reprender Él y atar Y echar fuera A los demonios Dice la Biblia Que todo lo que nosotros Hacemos aquí En la tierra Será atado Allá arriba En el cielo Bendito sea el Señor Y usted tiene Ese poder El libro El libro De Lucas Lo dice Claramente Alabado sea el Señor En el capítulo 10 Gloria Que para siempre Que nos dio Autoridad De hoy Al serpiente Y el Corpión Usted sabe Cuales son Los escorpiones Son los mismos Demonios Demonios Que tratan De entrar A su casa Usted cuando Usted está Tranquilito Tranquilita Viene El Satanás Y envía Un demonio Para hacerle La vida Imposible Le dice Al demonio Lo prepara Bien preparado Alabado sea el Señor Y rápidamente Le dice Mira Aquella persona Está buscando Mucho de Dios Anda Y hazle La vida De cuadrito Hazle la vida Alabado sea el Señor Que ella no pueda Hacer nada Que la mente Comience Alabado sea el Señor Señor A bregar Y a pensar Todas las cosas Negativas Alabado Dios Me da mucha tristeza Alabado sea el Señor Gloria y que para siempre Ver los hermanos Con tantas enfermedades Me da mucha tristeza Bendito sea el Señor Porque la Biblia dice Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestro pecado El castigo de nuestra paz Fue sobre él Pero por su llaga Ay santo Por su llaga Fuimos nosotros Nosotros curados Lo que quiero decir Es que Él llevó Nuestras enfermedades A la cruz del Calvario Alabado sea el Señor Voy a hacer Ecos a unas palabras Que alguien me dijo Bendito sea el Señor Yo estaba por ahí Alabado Dios Llevando el perrito A una vuelta Alabado sea el Señor Cuando veo a una persona Que me llama Y me dice Willy, Willy Y yo miré Y buscaba Willy, Willy Soy yo Y miro a la persona Donde mí Y tengo que hablar contigo Necesito que le hable A la iglesia Necesito que le diga Esto a la iglesia Bendito sea el Señor Y yo le pregunté Humildemente Dime Dime lo que tú quieres Que yo diga En la iglesia Bendito sea el Señor Es que hay algo Muy bonito Willy Que yo siento La presencia De Dios Me decía Y yo digo Que bueno Que tú sientes La presencia De Dios Porque yo también Estoy sintiendo La presencia De Dios Alabado sea el Señor Gloria Y que vive Para siempre Entonces me dice Willy Recuerda Cuando oraron Por mí Que tenía algo En mi espalda Alabado sea el Señor Yo sí Me recuerdo Dime ahora Fui al doctor Y me dijo Que no tenía nada Solo hace Dios No tenía nada Porque Dios Porque Dios Hizo el milagro El jefe suyo El jefe suyo Se llama Dios Se llama Cristo Se llama Espíritu Santo Ninguna enfermedad Puede detener a usted Que le sirva A Dios Porque ella No es Ay santo Yo no sé si me van a entender Ella no es Su jefe Su jefa Cuando vengan Cuando vengan Esos dolores Reprende el diablo Porque van a venir Todo el tiempo Santo El único sacrificio Que Dios le gusta Es La alabanza Y eso lo dice El libro de los hebreos Capítulo Alabado sea el Señor Capítulo 13 Me parece que 13 Y lo dice claramente 13 y 15 Así que ofrezcamos Siempre a Dios Por medio de El sacrificio De alabanza Que quiere decir Cuando usted está Enfermo Alabe a Dios Que el diablo No le gusta Cuando usted Alaba a Dios Alabado sea el nombre De Cristo De Nazaret Cuando usted Viene a los pies De Cristo Que empieza el dolor De espalda Usted comienza Dios mío Tú eres dueño Tú eres mi sanador Y entonces el diablo Se tiene que ir Tiene que correr Tiene que marchar Irse a otro lado Bendito sea el nombre De Cristo De Nazaret Santo Claro que sí Me llama la atención Alabado sea el Señor Que todo lo que usted ve Que todo lo que usted ve Usted puede ver Este Púlpito Puede ver ese púlpito Puede ver esa silla Santo Yo no sé si usted Lo va a entender La palabra de Dios Es maravillosa ¿Cuánto creen Que la palabra de Dios Es linda? Es maravillosa ¿Cuánto creen Que la palabra de Dios Le va a traer Su familia a la iglesia? Ja Santo Le va a traer La familia Si está escrito Entonces Dios No es mentiroso Ni hombre Ja Gloria Es que hay para siempre La palabra de Dios Va a traer Su familia Porque lo dice Claramente Ja Y todos Yo Y mi familia Le servimos ¿A quién? A Jehová Usted tiene que cantarse En victoria Hay muchos hermanos Hermanos que ¿Cómo está? Ahí Ahí ¿Qué cómo? Ahí Ahí Tú estás En victoria Aunque tengas Dolencia Santo Aunque tengas Dolencia Ja Aunque te cojo Si te Si te parten Una pierna Viene a la iglesia Con la otra Te parten La otra Viene también A la iglesia Porque eso Nada te puede Alabar De que tú le sirvas A Dios Nada Nada Puede impedir De que tú le sirvas A Dios Ja Gloria Pero me llama La atención Que Este altar Este altar Este pulpito Ese Esa silla La tristeza Porque A mí me gusta Ahí Para allá Cerquita Cerquita Y ustedes Y ustedes También Y ustedes También El altar El altar Los pulpitos La silla Y ustedes Tenían que ser Creados Dos veces Dos veces Yo no sé Si me entienden Ustedes Fueron Creados Dos veces Esto Fueron Creados Dos veces ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Antes Antes De que este altar Fuera hecho Ya salorí Lo tenía en la mente ¡Exacto! Antes Que usted Estaba en la mente De Dios Ya Porque dice La palabra Claramente Ahí En ese libro Ah Que antes Que tú te formaras En el vientre De tu madre Antes Que tú te formaras En el vientre Ya tu papá Te había conocido Aquel papá Ya te conocía Ah Ya te conocía Esta Silla Todo Cuando yo Iba a la escuela Yo 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 estudiaba Machine Shop Yo estuve 16 años Consecutivo En Bay Park Yo fui a la escuela Yo vine a este país Casi no sabía De letra Bendito sea el Señor Pero Yo venía Con un propósito Para llenarme Lo que yo El anhelo Que yo quería Tener Yo quería tener Usted quiere tener Muchas cosas ¿Cuántos tienen Anhelo aquí De ese largo? Todos tienen anhelo Ah ¿Cuántos anhelo No tenemos nosotros? Ah Entonces Yo quería Tener algo Entonces Yo fui A la escuela Yo estudiaba En Bay Park Por 16 años Sin fallar Gloria a que yo Para siempre Y estudiaba Machine Shop Y entonces Antes de Hacer una pieza Lo que fuera Porque son Machine Shop Es de De fabricar Pieza Es de fabricar Pieza Entonces Cuando Cuando A mí me daban Un plano De línea Yo tenía Que 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 Tener Ese plano En mi mente Todas Esas líneas Que cuando yo Fuera Fabricar Fabricar La pieza Ah Ya Ya yo La tenía En mi mente Como era Y por eso Que usted Es hecho Ah Por eso Que usted No puede venir Alabado sea el Señor Ay Dios mío Que me duele Aquí Que me duele Allá Que si se murió Aquella Que si se murió Aquella Olvídate Quien se haya Muerto Alabado sea el Señor ¿Sabes por qué? Porque Dios Te conoció Te conoció A ti Antes Que tú Te formaras En el vientre Y te dio Por profeta Tú eras un profeta De Dios ¿Sabes? Tú eras un profeta De Dios Un profeta Es predicar La palabra Del Evangelio Aquellas Almas Que están afuera Esa es nuestra Responsabilidad De 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 repartir Tratados De ganar Almas Para Dios Porque la Biblia Dice Ah Que la Corona De gozo La corona De gozo Una de ellas De alegría Es ganar Almas Para Cristo Bendito Es el Señor Y cuando a mí Me dieron ese plano Yo estudiaba Bien el plano Y yo Antes de que la pieza Estuviera hecha O fuera fabricada Ah O manufacturada Ya yo lo había pensado Y lo había hecho En mi mente ¿Cuántos de ustedes Nos han creado Ya en su mente Muchas cosas? Ah ¿Cuántas cosas Usted no ha visto Sus hijos Ver Wow Ver a su hijo Predicando Ver a Dani Chiquito Predicando Evangelista Ver a otra Hermanita Ah Hermanito Allá predicando La palabra De Dios Ver a Dani Predicando La palabra De Dios Según se levanta Tempranito A irse En una bicicleta También se puede levantar Porque ¿Cuánto lo creen Que se puede levantar Orar A buscar La presencia de Dios Nos toca a nosotros Ayudarle A orar Ayudarle a orar Cuando yo hubiese Un varón Fuerte Con una bicicleta Montándola Y en pantalones Con un informe ¿Qué es eso? Con un informe Era que iba Hacer su ejercicio En la montaña En la montaña ¿Para qué? Para mantenerse Entonces Nos toca a nosotros Porque antes Que naciera Dani Ya Dios Lo conocía Ya Dios Le dio La profecía De profetizar Las naciones Cada uno aquí Bendito sea el Señor Ahora nos toca A nosotros ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bendito sea el Señor Cuando yo me daba En el plano Yo lo fabricaba En mi mente Y hacía la pieza Y exactamente Como yo lo había planificado Pastor Salorín Estos púlpitos Como él lo planificó Así mismo lo hizo ¿Ah? Como usted planifica Ser Con su familia Alabados al Señor Un día Lo va a ver ¿Ah? Y si no lo ve Literalmente Cuando lo vea Allá arriba ¿Por qué? Porque antes Que usted naciera Dios le dio Las naciones Por profetas Todas las Las familias Para que usted Le profetizara Bendito sea el Señor Gloria Hay que ir para siempre Pero hay sanidad Haciendo lo recto ¿Qué es Haciendo lo recto? Someterse a Dios ¿Ah? Venir a la iglesia Someterse a los pastores Someterse a los hermanos Orar por los hermanos Alabado sea el Señor Supliendo las necesidades Bendito sea el Señor Que cuando le den parte A usted Mire Tome a la parte ¿Ah? Porque a veces son Tonterías Como decimos nosotros Bendito sea el Señor Gloria Miren En cierta ocasión Alabado sea el Señor Había un hombre Que tenía cinco hijos Esto me llenó a mí La presencia de Dios Tenía cinco hijos Este hombre Alabado Dios Cuando El papá Vio a los hijos Le dijo Bueno yo tengo que Llevar a los hijos Míos Y darle una Capacidad Capacitarlos Capacitación Esa es la palabra correcta Capacitarlos Y los llevó Al monte Y los llevó En diferentes etapas De las estaciones Usted sabe Como la primavera El invierno El otoño ¿Verdad? Y los llevó En diferentes etapas Cuando Él los llevó Le dijo A uno Le dijo A uno Vente conmigo Pero tráete Un hermano Lo llevó Tráete Un hermanito Tucho Lo llevó Allá Y le dijo En el árbol ¿Qué tú ves? Ah Veo un árbol Lindo Frondoso Lleno de hojas Bello Tiene fruto Se fueron Trajo el otro Le dijo Vente Tráete el otro Dice ¿Qué tú ves? Veo un árbol Lleno de Hojas Hasta fruto Tiene Bonito Cuando Llega Cuando Llega A casa El otoño Llevo el otro Con este Tiempito Ahora ¿Verdad? Que todo Ha cambiado Y da tristeza Con la Soja O sea Que mucha Gente Es bonito Le gusta Por los Árboles De colores Amarillos Y cosas así O naranja Naranja Rojito A veces Naranjado Pero Hay mucha Gente Que le da Alabado El Señor Tristeza Bendito El Señor Y le da Depresión También Mucha gente Muere También Que cosa ¿Verdad? Entonces Él le pregunta El otro Muchacho Le pregunta ¿Qué tú Ves? A mi Perdón El Padre Le dijo ¿Qué tú Ves? En el árbol Está feo Se le han quedado Las hojas Ya casi Todas Amarillas Nadie las quiere Entonces Alabado Sea el Señor Cuando viene El otro Le dio Trata al otro Le dio En el invierno Le dice ¿Qué tú Ves ahora? Un palo Seco Un palo Que no tiene Vida Un palo Que está muerto Un palo Que está lleno De nieve Ah Y todos Los hombres Se fueron Entonces El papá Le pregunta Al hijo Que lo llevaba Ahora dime Tú ¿Y qué tú Ves? ¿Qué tú Ves? Pues déjame Decirte Papá Que en todas Las diferentes Etapas Yo he visto Entre el curso Del árbol Como ha sufrido Como ha Como ha Perdido las hojas Como ha tenido hojas Como ha perdido todo Hasta la nieve Le ha caído encima Pero se mantiene De pie Todavía el árbol ¿Sabes? Y el árbol Es simbol Simboliza A nosotros ¿Sabes? Usted Usted Está todavía De pie No importa La prueba Alabado Sea el Señor Usted sabe Que cuando Moisés Cuando Moisés Lo llevaron Verdad Que se enfrentó Ante la La salsa Al diente Bendito Sea el Señor Dios le dijo Moisés No te acerques Quita tu calzado De tus pies Porque el lugar Que tú pisas Santo es Ustedes Ustedes saben La historia Bendito Sea el Señor Y comienza Alabado Sea el Señor En cierta ocasión Dios Toma Moisés Para llevarlo Y mandarlo A Egipto A sacar ¿A qué? A sacar Al pueblo De Dios Que estaba En persecución Estaba En cautividad Estaba Estaba pasando Por desastre Lo estaban maltratando El faraón Ya era otro faraón Alabado Sea el Señor Entonces Él se le opuso Se le opuso Moisés Yo soy torpe Por eso Y Dios Se enoja Cuando se le niegan Por eso Cuando a usted Le dan una parte Para predicar Cuando le dan Una parte Para tomar Para venir Al frente Y usted Dice que no La prueba ¿Cuál le va a venir? La prueba Está diciendo No a Dios Y con Dios No se juega Dios bien delicado Con las cosas Porque el poder Es de Él Y Dios te va a usar Como Él te va a usar Porque la palabra Nunca torna Atrás vacía Bendito sea el Señor La predica Un Adultero Un Fornicario La predica Cualquier persona La palabra La palabra De Dios No va a tornar Atrás vacía Siempre Dios Lo va a usar Porque es la palabra De Dios Esto se encuentra En la Biblia Pero a veces No leemos La Biblia Bendito sea el Señor Y no tenemos Entendimiento Bendito sea el Señor Mire ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Un día Estaba llorando Y el Señor Me enseña La Biblia La Reina Valera Y yo Pero por qué Ahora me enseña La Reina Valera Entonces Y era porque Yo tenía Pensado Comprarme La Biblia Actual La de ahora Y Él me enseña La Reina Valera Y pero por qué Así Señor Porque la Reina Valera La Reina Valera Es bien difícil Para entender Y sabe Que me dijo Él Audiblemente Dios habla ¿Cuánto sabe Que Dios habla? Dios habla Si Dios habla ¿Sabe Que me dijo Dios? Métete conmigo Para que Él entienda Métete En oración Y ayuno Para que tú veas Que vas a entender Toda mi palabra Si alguno está Falta de sabiduría Pídala Pídale A Dios El cual da A todos Abundantemente Y sin reproche Que no se va A reprochar Como muchas personas Mira Hermanito Hermanita Necesito que me dé Una Una Que me dé Ponga a tal sitio Que voy por una Ponga Oh Ahora no puedo Estoy durmiendo Estoy haciendo algo Esos son hermanos Que reprochan Todavía no han entendido Se han metido Llego de la presencia De Dios Para entender Que hay una necesidad Fuera ¿Usted me entiende? Ahora usted no me entiende Y hay personas Que se les niega Al hermano Bendito sea el Señor Ah Viene Él Y le dice Yo No puedo hablar Soy torpe Para hablar Ah ¿Quién hizo la boca? Jehová Jehová la hizo En cierta ocasión Alabado sea el nombre De Cristo de Nazaret Usted sabe que Muchos decimos Que cuando estamos Pasando por el desierto Estoy pasando ahora Por el desierto Y usted sabe Que Dios permite Que pases por el desierto El Dios no te va a sacar El desierto El desierto Te va a sacar a ti Y el desierto Es como una simbola Simboliza Más o menos Eh Una prueba Ahora ¿Cómo tú vas a salir De esa prueba? Cuando deje de murmurar Del hermanito Cuando deje de criticar Del hermano Cuando deje de estar Metiendo el dedo A los hermanos Ah Apoyándolos Ah Cuando te sometas A Dios Ah Se te van a ir De esas enfermedades Y vas a salir De esa prueba Entonces el desierto Te va a soltar Mientras tanto Te va a quedar Como los israelitas Comenzaron a dar Ah Por tres días de camino Comenzaron a dar Vueltas y muertas Ah Y no decían Adiós Ah Dando vueltas y vueltas Perdido en el mismo En el mismo sitio Ah El desierto No lo soltaba Y allí murieron Cuarenta años Murieron ¿Por qué? Por estar señalando A los hermanos Quejándose Hasta de la comida Mire Si usted tiene Cinco dolaritos De gloria a Dios Si no tiene comida Busca en tal sitio Deje estar Haciendo cosas Que no le agradan A Dios Para después Estar por ahí Que mendigando Ah Mendigando Los hijos de Dios No pueden estar Mendigando ¿Quién es dueño Del oro y la plata? Ahora si usted le dan Diez pesos Y ahorita va Y ¡Pam! Ah No pensando En el mañana Que lo puede necesitar Bendito sea El nombre de Cristo De la sangre Pero no hay justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue ¡Pam! Siempre va a haber Comida En la nevera Siempre va a haber Un galón de leche Ah Ah que una persona Mira Aquel hombre Tiene un apartamento Esto es una porquería ¿Sabes por qué Lo tiene hecho Una porquería? Porque es un descuidado Son descuidados Bendito Los carros Estos sucios Llenos Estos basura Descuidados Ah Si no los cuida Bendito sea El nombre de Cristo De Nazaret Entonces Dieron 40 años Dando vueltas En el mismo lugar ¿Por qué? Porque No se Sometieron a Dios Y Dios le promete La tierra Le promete una tierra La tierra prometida A Canaan Donde no iban a trabajar De todo lo que la gente Habían trabajado Que habían dejado allí Dios se lo iba a dar A todos ellos ¿Sabes a quién se los dio? Se los dio A sus hijos A sus hijos Le dio toda la comidita Estos días Yo fui en casa de No sé Fue a buscar a Stephanie A alguien Me trae una bolsa De tomatitos Y De cucumbers ¿Te ves? ¿Ah? Y vine a casa Ahí está Me los cortó Le echó un poquito De 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 ¿Cómo se llama eso Que tú le echas? ¿Verdad? Sí Y Y me los comí Porque Que Dios suple ¿Ah? Suple Donde quiera Que usted vaya Suple Los hermanos católicos Digo Hermanos Por fe ¿Ah? Cuántas cosas No nos han dado A nosotros Pero Muchos quieren Estar en la cama Acostado Y que le traigan Las cosas En las manos No, no, no Eso no trabaja Eso no trabaja Así Alabado sea el Señor Gloria Hay que vivir Que vivir para siempre Gloria En cierta ocasión Cinco minutos más En cierta ocasión Había un hombre Cuando yo Alabado sea el Señor Escucho predicaciones Y son tan bellas Que me tocan Porque la palabra De Dios Toca a uno Y dice la Biblia Coger los buenos Y dejar pasar Lo malo Porque a veces Son insultos De agarrarle Y partirle La cabeza A los hermanos Usted que viene aquí Dolerío La pastora Que la vi Llorida allí Que no podía andar Y voy a ponerme A polimarle La cabeza En vez de agarrar La pierna Y darle Un sobo ¿Entiendes? Con penguello O con aceite Con aceite Bendito sea el Señor Con aceite El aceite cura El aceite cura Porque Alabado sea el Señor Entonces Había un hombre Sentadito Y esto me trajo Me trajo a memoria Las nueve aventuranzas En el monte Me trajo a mente Cuando yo escuché Entonces Había un El pastor Presentó A los que habían allí Le digo Aquí le presento El doctor De la ley De escuela Bueno De alto De alta alcuna Wow Es importante Muy importante Y después Y ahora le presento A fulano De tal ¿Entiendes? Que es El teólogo Teología Que lo que habla Es palabra de Dios De teología Estudioso Cuando pasaron Aquí va a predicar Que no tenía Tanta teología ¿Verdad? Y tanto conocimiento Quizá Y dice Bueno Pero aquí no hay uno Que guíe la guagua Aquí no hay uno Que lave el baño ¿Ah? Sí porque Así hay mucho Hoy en día Alabado sea el Señor Con ese orgullo ¿Verdad? Con ese orgullo Pero no hablan De limpiar la iglesia Pasarle un pañito Pasarle un Pasarle un Un mapa Un vacuum Bendito sea el Señor Y así hay muchos Con ese orgullo Donde quiera que tú vas Alabado sea el Señor Hay muchas iglesias Que están Que celebran El Halloween Aquí en Southbridge Celebran Halloween Iglesia celebrando Halloween Se lo lleva el diablo Eso es satánico Eso es pagano Eso es culto A Satanás De bruja Eso es Brujería Una vez Había un muchacho Por ahí Que se Que se volvió Loco conmigo Tirándome Indirecta Y hablándome Hasta malo Porque yo dije así Porque no le gusta Usted quiere ser El enemigo de alguien Dígale la verdad Dígale la verdad Que sea el enemigo De usted Ahora Dígale una mentira Ay El lobby Hilda Te quiero mucho Pero cuando Hilda Se para Para tener Arregla tu vida Con Dios Ya es enemigo De Hilda Alabado sea el Señor Gloria a aquello Para siempre Alabado Dios Hermanos Tenemos que cuidarnos Cuando Usted sabe Bendito sea el Señor Yo he estudiado bastante Toda esa Toda esa basura Entonces Todas esas calabazas Y todo lo que ustedes Ponen en la casa Bendito sea el Señor En las casas Que ponen por ahí ¿Verdad? Le hacen una Ojo y boca Y nariz Y eso es para espantar ¿Qué? Los fantasmas Santo El único Que espanta Los fantasmas Se llama Cristo de Nazaret El único Él es el único Que espanta Toda la basura Del diablo Santo Santo Bendito sea Dios Ah Alabado sea el Señor Usted sabe Que en el libro De Isaías Capítulo 10 Versículo 27 Y fue donde El varón Predicó Pero Yo Yo había estudiado Eso anterior Lo que estaba Predicando Entonces Usted sabe Que En el libro De Isaías Llame a buscarlo Capítulo 10 Usted va a buscarlo Bendito sea el Señor Yo no creo que Quiero que te pongan Atención Porque terminamos Santo Alabado Dios Gloria Que para siempre Pueden Pueden Adorar A Dios Pueden Adorar A Dios Que Dios Es bueno Santo Alabado Dios Y predicaba El varón Un mensaje Precioso Entonces Yo estaba Estudiando Esto Porque Tenía que ver Con este Con esta Predicación Alabado sea El nombre De Cristo De Nazaret Alabado Dios El capítulo 27 Dice Acontecerá En aquel Tiempo Que su Carga Será Quitada De tu Hombro Y su Yugo De tu Servis Y el Yugo Se Pudrirá A causa De la Unción Y usted Sabe Que Él Habló Mucho De la Unción Pero Yo Estudiaba Alabado Sea El Señor Algo Bien Bonito Y Me Fiel Al Original Que Fue Escrito La Unción En En Griego Que Quiere Decir Alabado Sea El Señor Peso Peso Gordura Gordura ¿Qué Es Gordura Entonces ¿Cómo Así Gordura 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 ¿Por qué? Y es Alabado Sea Señor Que Cuando Una Persona Come Se Pone Groso ¿Verdad Que Si Engorda Entonces ¿Por qué Tiene Que Ver Eso Con Unción Quiere Decir Que Cuando Una Persona Cristiana Está Gorda Espiritual El Yugo Se Podre El Yugo Se Podre Por Causa De La Gordura Suya Espiritual Aquí Hay Una Iglesia Emanuel Pentecostés Entre Luchas Y Pruebas Están Gordos Espirituales Todavía Alaban A Dios Todavía Adoran A Dios Ah No No Importa El Problema No Importa La Dificultad Sigue Buscando El Poder De Dios Gloria En Que Viene Para Siempre Y Eso Es Más lindo Que Le interesa A Dios Que Usted Estén Grueso Espiritual Porque Yugo Se Pudrirá Para Usted Pudrir El Yugo Espiritual Usted Tiene Estar Lleno Llena De La Presencia De Ese Dios Poderoso Que hay que estar con usted Por donde quiera que usted vaya Pongámonos de pie Bendito sea Dios Hay sanidad Haciéndolo recto Padre he predicado su palabra Hay como usted la apuesta en mi corazón En mi vida En todo mi ser Dele salud Bendiciones A todos los que estamos aquí Y los que están Viéndome a través de Facebook Señor Gracias Padre Por su hijo amado Jesucristo Amén Y nuestro pastor Salorín con nosotros Ok Gloria al Señor Dios bendiga a los hermanos Que están viendo a través de Aleluya Santo Saludito a todos Ya no pan Gloria al Señor Jeremías Fue conocido como el profeta Llorón Jeremías Gracias por ver el video.